Escapó por varias cuadras un control policial, pero ahora está atrapado. Sin embargo, no se rinde y estrella su camioneta contra los autos de la PDI, lo que provoca que los funcionarios abran fuego. Así, todo insiste en el escape, pero ya está herido y termina perdiendo el control del volante. Todo visto por los vecinos de Calle y Quilpue, en la granja. El delincuente murió prácticamente al tiro. Murió en el mismo lugar. Se trataba de César Saldía Paillán, de 19 años de edad. Un joven delincuente de la comuna de La Granja, que ese mismo día había robado la camioneta donde encontró la muerte. Ese vehículo hay que precisar que fue sustraído el día de hoy, en hora de la tarde, en la comuna de Santiago. Por lo cual, cierto, se efectúa un control de este y la persona que conducía el vehículo se va a dar la fuga. Lo que termina en esta calle y con la muerte de quien era conocido en la población yungay como el huatón César, delincuente dedicado a los portonazos desde que era un niño. La primera vez que fue detenido tenía apenas 10 años. Lo atraparon intentando robar un vehículo. De ahí su carrera delictual lamentablemente ha ido en ascenso y hoy es indicado como un peligroso delincuente. Se trata del mismo que fue grabado manejando a más de 150 kilómetros por hora cuando tenía solo 13 años. Portonazos a su haber tiene varios. El registro de carabineros dice que su primer portonazo lo hizo a los 13 años en la comuna de La Florida y aunque fue detenido en reiteradas ocasiones, siempre salía en libertad. Conformó peligrosas bandas que robaban autos y donde siempre tomó el rol de conductor y en varias ocasiones golpeó a sus víctimas. Y respecto del joven que hacía las veces de conductor del vehículo, es además formalizado por tres delitos de lesiones de carácter grave. Y así todo el delincuente conocido como el huatón César se las arreglaba para seguir en la calle. Su violento actuar es evidente hasta cuando fue abatido la tarde de este martes. Pudo haber detenido la camioneta y entregarse, pero hizo lo contrario y su vida delictual llegó a su fin para siempre.